Saca Lanús en defensa, gana por 6 el granate, Bocchia, pase para Prato, lo tira Patricio, pase, de vuelta parada Bocchia Bocchia va a cruzar la mitad de la cancha de Adrián, sí, pica, ahora el pase de izquierda para la provita, la estamos atacando Arriba por 6, Ninko, lo encuentra Masarra amparado como base, viene la cortina de Battle, William, William Se la va a entregar a Prato, no, William se queda sin dribbling, profunda para Battle, Battle, empuja, Battle, ¿qué hace? Battle, Battle Se lo tiene que llevar puesto a los Gutiérrez, la pierde Battle, balón para Peñarol, le damos vida Mauro Le damos vida, Leiva, afuera para Campasso, emparejado con McFarlane, Campasso, quiere penetrar Campasso Ahí falta, no lo entiendo Mauro, ahí es donde se marca la diferencia, entre un grande y uno que no, es ahí Sí, porque encima Battle estuvo tirando todo el partido, toda la serie, ganchos de zurda Le habían dado a la izquierda entre Leo Gutiérrez y Leiva que estaba del lado de la derecha, se complicó Se metió solito Battle en un lido, le provocó una nueva pérdida a Lanús Y la chance de que Campasso vuelva a descontar un Campasso que se cargó al hombro a su equipo ¡Pasa, pasa Campasso! Erro, el primer tiro libre Campasso, mis amigos Gana por 6, Lanús, 3 minutos 20 para terminar el juego 3 minutos 20 que nos separan de la gloria, del sueño de buscar el título de la Liga Nacional Va Campasso con el segundo adentro 59-54, gana Lanús, señor Forcinco 3 minutos 20, la tiene Lapro Vito, la cruza de mitad de la cancha Nico Pasa a la derecha para Prato, dale Lanús Por favor, gran ante Prato, lo encuentra Boquia Mueve toda con Lapro, ahí falta, Lapro, base de canazo, Lapro, ahí full de Campasso, sí ¿Cómo pega Campasso? ¿Cómo pega Campasso? Y sigue jugando Lo decía Boquia, en la previa, los jugadores de Penerol Tienen el free pass de los árbitros Y hay algunos que juegan con 10, 10 o 11 fulles Campasso es un caso, Mauro El otro día Mar del Plata, vos lo viste Hacía 16 faltas por jugada, no pasaba nada Y acá más o menos lo mismo Sí, porque es un jugador que cuando te va a defender arriba Provoca mucho el roce, mucho el contacto A veces se lo cobran, la mayoría de las veces no Por eso parece que Campasso tiene, como vos decís Todos tienen 5 faltas Campasso tiene 6 y 7, por lo menos, en cada encuentro Y va a ir Lapro, viste el primero No quiso entrar Nicolás Voy a ir con el segundo, dale Nico, por favor Quizás el mejor tirador de libre que tenemos Va Nico, la pelota en el aire, adentro, simple 6 arriba 6 arriba el partido 3 minutos, 10 segundos Para terminar el juego, mis amigos La tiene Peñarol, hay que defender Campasso, pase para Zafar Lo encuentran a Leiva en la esquina La sacan afuera para Campasso En ataque Peñarol Campasso lo encuentra Zafar Date vuelta Leo Gutiérrez, Leo Se frena Leo La saca afuera para Campasso Buena la defensa de Lanús, Campasso A ver qué hace Viene el pick, Campasso Lanza para 3, Campasso No toca ni el aro No toca ni el aro La pierde Peñarol La pierde Peñarol Y Lanús lo tiene Lo tiene ahí atado Lo tiene ahí Drogi, pero todavía no lo puede noquear 2 minutos 50 Ganamos por 6 Hay cambio Reingresan tanto La provita La goma Salen los defensores Lucas Pérez Y Facundo Sior La tiene la no Señores en las manos De la provita La 2 minutos 45 Para terminar el juego Nicolás cruza la mitad de la cancha Pase para Prato Prato atacando desde la izquierda Patricio A ver a quién busca el pase Es para Boquia Boquia parado como base La abren toda para Nico Nico Atacando la no Nico Lo encuentran a Prato Prato va hacia el aro Bandeja Fracasa El rebote es pelear Toma Prato Descarga afuera para Nico Sí la no Sí la no Sí Prato Bien Patricio Nico Nicolás En la marca saca un paso Nico Pica Consume 2 minutos 20 Viene el pick de Battle Nico Nico Sigue la provítola Otra vez le va a meter la cortina Sí Nico Se frena Lanza mal Nico Se queda corto Rebote de Mata 6 arriba la no La tiene Peñarol 2 minutos 5 Bo mata Ya el canazo La cachetea El nombre de la no Pero dicen Que es con falta Fabricio Vito Se la sanciona A Robert Bandeja Se dio que en la última Hubo un claro rol conceptual En la ofensiva Luego de gran esfuerzo De Prato Lo vino a cortinar Battle a la provítola En la primera Una cortina inexistente Y en la segunda La provítola fue para el otro lado Entonces por eso se le quejaba La provítola a Battle Y Battle a la provítola Ahí tiene los libres para Mata El primero de Mata Adentro Anotación 60 A 55 El partido Mis amigos 2 minutos 2 minutos Nada más 2 minutos Para terminar el juego Va a ir con el segundo Mata Se toma su tiempo Mata Adentro 4 arriba la no 60 56 Tiene que atacar El granate 2 minutos Y descontando La tiene la provítola ¿A quién hay que arreglar la pelota? Abate Lo uno supone Ataca la no Pero si la hacen full La abre a la derecha Para Prato Prato profunda Para McFarlane William William contra Leo Lo doblan William Lanza William Veo el lanzamiento Se equivoca ahí McFarlane Muy forzado Pelota para Peñarol Arriba por 4 Atacando Peñarol Señores Campazo 1 minuto 35 Mata Va hacia el aro Va Leiva Señores Fracasa Rebote de bate El gol Que se comió Leiva Salvamos una vida Vieja Ya tiene Lanús 1 minuto 24 1 minuto 24 Ataca el granate 1 minuto 20 Hay que pensar Por favor Lanús Que entre esta Que la hagan full a alguien 1 minuto 16 La provítola 4 adelante Lanús Nico Salta al step De Leiva Nico Para McFarlane William Va hacia el aro William Falla El rebote Pelea Boquia Lo toma Leo Gutiérrez Ese balón Para Peñarol Hay un minuto Señores 4 arriba Lanús La tiene Zafar Lanza para 3 Zafar Fracasa Señores La pierde Peñarol La pierde Peñarol 59 segundos 59 segundos Y Lanús Y Lanús Gana por 4 54 segundos Perdón Lanús Gana por 4 Pero no encuentra Como No encuentra Como atacar No encuentra Sin embargo Estamos arriba Manteniendo loco La defensa 4 adelante Se quedan 54 segundos Nada más Ganamos por 4 Mauro Tiempo muerto De Santander El corazón Ya encontró Un ritmo cardíaco Que no existía No sé cuál es el máximo Pero ya está más arriba De eso Mauro Porque el partido Va para eso Un encuentro vibrante Que no tiene definición Hasta el último segundo Lanús Vos lo dijiste Manteniendo el partido Con la defensa Porque la verdad Solamente anotó 9 puntos En el último cuarto Pero el corazón Y la agarra en la defensa No la negocia Lanús No lo hizo en todo el torneo Mucho menos A esta instancia Por suerte Lanús va a reponer En el costado ofensivo De Peñarol También la buena noticia Es que Peñarol Está a dos posiciones De Lanús Es decir Lanús Tiene que controlar La ofensiva Tiene que consumir Varios segundos En el mejor de los casos Anotar Y si no Tratar de gastar Lo más que se pueda Va a reponer Lanús Que gana por 4 60-56 Quedan 54 segundos A consumir A buscar un tiro Certero A buscarlo Adrián A buscarlo la provítola Va a haber lanzamiento Reposición para Lanús Lo va a hacer Bocchia Lo encuentra McFarlane Va con full Leo Gutiérrez No se lo dan La tiene McFarlane Otro full de Leo No se lo dan Va William A sacanazo Descarga afuera La cachetea Mata a William Me querés matar Vieja Un pasecito Le dice Casi me tiraste el corazón Campazo la agarra La provítola La hace full La hace full El árbitro lo mira Le dice Ah sos Campazo No te la puedo cobrar Va a reponer Lanús En ataque ¿Cuántos fulles le van a hacer? Dale Chiti ¿Qué estás haciendo Chiti? ¿Qué estás haciendo Chiti? Dale Chiti Te están cargando viejo Te están cargando en tu cara viejo Dios santo Va a sacar Lanús Boquia Y cobralo Y sí Y falta Contra la provítola 16 fulles le hicieron Lo que tardaste viejo En cobrar 16 fulles le hicieron Va a haber tiros libres Para la provítola Chiti Va a haber tiros libres Para la provítola 4 arriba Lanús 4 arriba Lanús Va a haber lanzamientos Fuera de la provítola 45 segundos viejo Para que termine el juego 45 segundos Va a tener Nico El primero Adentro 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 La provítola Saca 5 Saca 5 Lanús Va a ir con el segundo La Pro Va a ir con el segundo La Pro 45 segundos Nicolás Fracasa ¿Por qué? Hay que sufrir La tiene Peñarol Campazo 40 segundos Campazo Que no entre Leiva Sele full a Leiva Zafar No lo puedo creer No lo puedo creer Triple y falta No lo puedo creer Viejo Hay que hacerle full a Leiva Viejo Full a Leiva Y encima La quinta infracción De la provítola La verdad Una jugada Totalmente desafortunada Lanús Había que hacerle falta A Leiva Vos lo podés A gritos Se cayó Battle No lo pudo cortar Con falta La abrieron Para hacerle empajar Anotó el triple La verdad Siempre tiene vida Peñarol Y además Le cometieron la falta Lanús al frente Por dos 61-59 Restan 30 segundos 34 Hay tiro libre Para Zafar Lanzamiento extra Para hacerle empajar Gana Lanús por dos Va con el tiro libre Zafar Señores Adentro Arriba por uno Nada más Lanús No lo puedo creer A nosotros Solo nos pasa De esta cosa Viejo ¿Por qué hay que sufrir De esta manera? Un triple y falta ¿Por qué hay que sufrir Así? 34 segundos Dios santo No lo puedo creer Uno arriba Lanús nada más Va a tener que atacar El granante Le va a quedar Una pelota más A Peñarol Se complica Toda la historia Mauro Sigue igual arriba Que Lanús Parecía muy complicada Que Lanús No pueda sacar adelante Este juego Pero Peñarol Le da vida Y te castiga Increíble El bombazo Que metió Zafar Al mejor estilo El de Leo Gutiérrez El otro día Movió bien La pelota La luz Me parece que Se desesperó El conjunto Granato Fue buscarlo Demasiado arriba Abate la leyva Lo tendría que haber Aguantado Pero es muy fácil Hablar con la jugada Ya consumada Finalmente fue una Fortuita jugada Para Peñarol Con el triple De Zafar Encima con lo mal Que anduvo Peñarol Hoy en triples Sobre el cierre Por esa vía Vuelven a tener vida Triple falta De Zafar Encima metió el doble Ahora Lanús Va a tener que atacar Consumir segundos Y si lo vienen a cortar Sí Nicolás Si lo vienen a cortar Estar fino Desde la línea de líva Va a reponer Lanús Señores Ganamos por uno 61-60 Quedan 34 segundos Nada más Va a sacar El equipo Granate En ofensiva Arriba por uno Primero asegurar La posición Después A tratar de encontrar Un claro Para la ofensiva O que le hagan Fula un buen tirador Va a sacar Patricio Prato Acelerar William McFarlane William Atrapado en la esquina William No encuentra el receptor William Aparece Bocchia Aparece Aparece Lucas Pérez ¿Dónde está? McFarlane William Profunda para Battle Battle contra Leiva Va Battle 20 segundos Battle 19 Battle La saca para William McFarlane Lanza para 3 Se queda cortísimo La pelota queda viva La toma Prato Hay falta la defensa de Peñarol Sí Hay falta la defensa de Peñarol Falta de Zelen Zafar Va a dar tiros libres Para un hombre de la noche Espero que sea Patricio Prato Mauro Lo que tiró McFarlane No tocó ni el Aroca Pero vos lo venías diciendo No aparecía Bocchia No aparecía Lucas Pérez Que eran los encargados De armar el juego de la noche Se la tuvieron que arreglar Entre Battle y McFarlane Así no fue Terminó tirando el norteamericano Cualquier cosa Por suerte Por suerte tomó el rebote Prato Y mejor aún Le cometió una falta Zelen Zafar ¿Te digo una falta? Fantasma Yo no la vi la verdad Pero bueno La cobraron viejo Ahí tiros libres para Prato Gana la nube por uno Quedan 13 segundos Nada más Por favor Pato Embucá los dos Pato Por favor Te invito a un asado En costillar Salmón Lo que vos quieras Por favor Prato Va a ir con los tiros libres Prato Va Patricio Adentro Simple de la luz Simple de Prato Dos adelante Va con el segundo Prato Va a ir con el segundo Prato Patricio Adentro Simple 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 La luz arriba Por tres La luz adelante Por tres 63-60 Quedan 13 segundos Nada más Se para los corazones La sangre Prendida a fuego El estadio Con incertidumbre Con aliento Mauro 13 segundos Es una eternidad Contra Peñarol Que te puede invocar una bomba En cualquier momento Pero Arriba la luz por tres Se sufrió En el primer partido Durante los 40 Más aún En el segundo juego Ni hablar De los 40 minutos Del tercer partido Y el cuarto juego Los dos Definidos en suplementario Este partido No podía ser la excepción Peñarol Va a tener la última acción Ofensiva O por lo menos Así parece En este quinto Decisivo juego De la serie La luz se la jugará Al cortar con falta Me parece la más lógica Se la jugará A defender todo Como es Como está En su espíritu En su esencia Hay que ver Qué decide realizar la luz No hay que dejarlo No hay que darle Ni un centímetro Ni un milímetro Ni a Leo Gutiérrez Ni a Zafar Ni a Mata Ni a Campazo A ninguno Muy bien Señores 63-60 Gana la no por 3 Quedan 13 segundos Nada más 13 segundos Nos separan Del sueño De jugar la final Del sueño De decidir El título De la Liga Nacional Frente a Regatas Va a sacar Ya sacó Peñarol 12 segundos La tiene Mata La toma Zafar Lanza desde lejos Zafar Fracasa Rebote de la luz La tiene Boquia Prato Sí Prato Frenate C Va a ganar Sí viejo Hay falta de Campazo Sobre Patricio Prato Hay falta de Campazo Sobre Prato Viejo Queda un segundo Va a ganar Lanuz Viejo Sí Va a ganar el Granate Va a ganar Lanuz Sí hermano Lanuz va a eliminar El tricampeón Lanuz lo va a dejar Afuera el tricampeón Un segundo Cuatro décimas Un segundo Cuatro décimas 63 63 60 63 60 Y tiene tiros libres Y el primer tiro libre Prato Gana por cuatro Lanuz Un segundo Cuatro décimas Un segundo Cuatro décimas Va a ganar Lanuz Va a ganar Lanuz Y el granate viejo Va a ganar Lanuz hermano 64 Va el segundo Fuera Lanuz Fuera Lanuz Hermano Va a ganar Lanuz Se ha terminado Lanuz ¿Veèse? Lanuz ganu Guava Lanuz Se ha terminado De lado Lanuz Se ha terminado Do Lo Se ha terminado fuera, sí, para vos para vos destino que nos dejaste con muchas ganas, en su última dos temporadas, para vos, que no creías en este equipo, para ustedes que pensaban que Peñarol era el caballo del comisario Lanús lo deja fuera, le corta la hegemonía a Peñarol Lanús va a jugar por el título de la Liga Nacional, sí hermano sí Granate, vamos a ir en busca del título de la Copa de la Liga Nacional a corrientes, vamos el lunes el Granate, es historia viva sí, sí Lanús gracias Granate tremenda noche, vieja de Microstadio Antonio Rotili, más de 4.000 personas, sí a vos Peñarol, te vas a mar del plata a viajar los 400 kilómetros con la cabeza agacha y a vos corazón de León, Lanús